Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados, suben las temperaturas, las máximas alcanzarán los 35 grados, las mínimas se sitúan en los 23, los vientos serán moderados de suroeste. En Chipiona también se verán cielos despejados, las máximas se situarán hasta los 31 grados, las mínimas llegarán a los 24, vientos moderados de poniente. En Rota las máximas suben y llegarán a los 33 grados, las mínimas bajan hasta los 22, cielos despejados y vientos moderados de poniente. En Trebujena vientos flojos del suroeste, las máximas se suben y alcanzarán los 40 grados y las mínimas se situarán en los 22. Cielos despejados. Mañana sábado 1 de agosto de 2020 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.32 horas y la puesta de sol será a las 21.32 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamares será a las 2.32 horas y la siguiente pleamares a las 14.55 horas. La primera bajamar será a las 8.57 horas y la siguiente bajamar a las 21.37 horas. El coeficiente de mareas será 74, un valor alto y por tanto la amplitud de la marea y las corrientes también serán altas.